Bueno, Benicio, nueva edición, 25 años seguramente especial para ustedes, ¿cómo se vivió la noche? ¿Qué tal y cómo va? La vía la siempre presente, ¿no? No solamente en automovilismo, sino en todo el ámbito deportivo. Mira, gracias por estar acá, y sí, son 25 ediciones que las vivimos hoy, martes 5 de diciembre, con toda la expectativa, todas las ganas, toda la buena onda, y sobre todo, como vos bien viste, la convocatoria, ¿no? Que a nosotros nos dice que esta fiesta todavía está viva, pero más que nada para el bien del deporte cojeño, ¿no? Para el bien de toda esa gente, que esta es una caricia, como decís siempre, una caricia al alma, ¿no? Para nosotros es muy importante que ellos se sientan bien después de todo un año de trabajo, porque esto no se lo regala a nadie, es esfuerzo, sacrificio, pero un gran espíritu deportivo, ¿no? Y todos los niveles, por supuesto, tanto amateur, social, así que yo creo que nosotros apostamos eso, a la que la gente esté feliz, reconociendo el trabajo que hace durante todo el año, a través del deporte y de recreación, ¿no? Es especial verlo desde afuera, por lo menos cuando uno está con las cámaras y demás, ver la alegría con la que reciben justamente este reconocimiento. Seguramente. Bueno, esa es la idea y feliz, ¿no? De que estemos cumpliendo con esa idea que la vamos a seguir. Si Dios quiere, como decía un colega tuyo, lo que le pedimos a Dios solamente es salud, ¿no? Porque la onda, las ganas, la fuerza que tenemos para seguir, está intacta, ¿no? Así que con salud podemos ir adelante, por el bien del deporte, por el bien de toda esa gente que vos viste acá, que, como bien vos decías, recibía con tanta alegría, ¿no? Este premio que para ellos es muy grande y para nosotros estamos orgullosos de que ellos lo sientan así. Bueno, hoy se entregaron tres premios especiales, tres reconocimientos especiales a los deportistas. Gracias por tu pregunta, porque eso permite, ¿viste? Es decir, este año es algo particular. Son 25 ediciones y queríamos entregar nosotros un premio más que al 2023, la trayectoria dentro de ese marco de los 25 años, ¿no? Gente como la Pumita, que muy buen tiempo, muchos años nos hizo sentir y tener ahí, ¿no? Siendo campeona mundial de boxeo. La Agustina Paz, en Montambay, que sigue siendo de la elite de la selección argentina, ¿no? Así que yo creo que es un premio a la trayectoria y al empuje y al seguir en esto, ¿no? A pesar de todo. Y lo otro fue un premio 2023 a una disciplina que nunca le dimos, como el golf, y en una mujer que realmente se lo merece, ¿eh? Sabemos de ella, del esfuerzo que realiza, que siempre está viajando de una provincia a otra, de Jujuy, y ahora en la edema ha salido campeón en el nacional con 153 golpes. Así que yo creo que se lo merecía, ¿no? Es una promoción, una discusión. Pero la particularidad de todo esto, como dijo el Intendente Raúl Jorge, a quien le agradecemos la colaboración para que esto se lleve a cabo, fue que, son tres mujeres, ¿no? Son tres mujeres que estuvieron ahí, y esto no tiene nada que ver con nada de nada, simplemente se lo han ganado, ¿sí? Podrían haber sido todos hombres, pero fueron tres mujeres que dejaron bien alto el prestigio del deporte de Jujuy, en esta fiesta, ¿no? Llevándose las tres mujeres, el Lore, San Francisco, así, de Oro, 2023. Felicidades y nos vemos la próxima. Muchas gracias y seguramente que nos vamos a ver. Dios va a querer que sea así. Gracias, gracias.